El Instituto Nacional de Transparencia, que es la Información y Protección de Datos Personales, instruyó a la Secretaría de Comunicación y Transportes a buscar y dar a conocer copia del primer pago que le hizo la Universidad Nacional Autónoma de México por un monto de 1.250.000 pesos, lo anterior derivado de un convenio entre ambas partes por la impartición de una maestría en derecho para personal de la dependencia. Y es que el particular que solicitó dicha información concluyó su petición agregando la frase, Bola de Corruptos y Tranzas, hecho que aprovechó la Secretaría para ampararse en el artículo 48 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde se establece que las unidades de enlace no estarán obligadas a dar trámites solicitudes de acceso a ofensivas. En el caso concreto, las palabras utilizadas por el recurrente en su solicitud Bola, Corruptos y Tranzas deben considerarse como manifestaciones de carácter subjetivo por parte del solicitante, sin duda, de forma que las mismas no pueden considerarse como parte de la solicitud de acceso, que sí se encuentra estructurada, conforme lo indica la propia ley de la materia, por lo que estos elementos adicionales no podrían, en nuestra precisión o a mi parecer, no pueden hacer que la solicitud como tal sea considerada ofensiva. El comisionado consideró que las unidades administrativas con información solicitada son la Oficialía Mayor, la Subsecretaría, las Coordinaciones Generales, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta Operativa. En consecuencia, es posible afirmar que la Secretaría de Comunicación y Transportes no realizó ninguna búsqueda de la información y no cumplió con el procedimiento de búsqueda según lo dispuesto en la ley y reglamento de la materia. Por lo anterior, el Pleno del INAN le instruyó a realizar la búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes, sin omitir las ya mencionadas y, en su caso, entregarla al particular a pesar de las exclamaciones que contiene la petición.